¿Cuál quieres hacer tú, Paulita? Te digo, Pablo. No sé, ¿no? No, mejor. Habrá que hacer la que hay que hacer, ¿no? Ya. ¿Cuál es la que nada? ¿Tienes que rogarla? Voy camino en la estación y tú no sabes nada No vas conmigo, un billete al exterior, un dedo puesto en el mapa Es mi destino, no hace falta explicaciones, sonan las palabras No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada No es casualidad, mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste todo mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te viene a quedar Tratando de besar Habla que con mi amor y si quieres te puedes quedar Mi intención no es reprochar lo que te venga en gana Hoy te doy la libertad de no callarte nada Hoy te doy la noche y noche me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando días de la nada No es casualidad, mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga No es casualidad, mi vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga No te imaginas que te viene a quedar Tratando de besar Te quiero que no hay, si quieres te puedes quedar Hoy me marcho, escapándome de tu confesión Con el tiempo borraré el dolor Me dejó la cara, antes de la ilusión Con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabrás No te imaginas que tenía en aquel lugar Tratando de besar a la viejo que no hay Si quieres te puedes quedar Me mataste la ilusión con solo una mirada Me dejó la cara, antes de la ilusión Con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabrás No te imaginas que Te vi nuestra vida Tratando de besar a la viejo que no hay Si quieres te puedes quedar No te imaginas que tenía en aquel lugar